Llegó la criatura Suma Hey, DJ, toma la disco Oye Toma la disco Retrump, retrump, retrumpa la disco Comenzó la fiesta Toma la disco Que tum, 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 tum Toma la disco Yeah, Universal Tú reconoces un hit cuando lo oyes No digas que no te lo di Tu cara es una obra de arte Tu boca es la boquita más bella Tus ojos en la mirada es de un ángel De un ángel Tú eres una cosita bonita Que más es fácil enamorarme Y tienes una bella carita ¿Cómo dice el coro? Tu angelito soy yo Tu amor bendito soy yo Un regalito de Dios Tu angelito soy yo Amor bendito Cariño sí Soy tu angel, tu angelito Yo 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 soy un angelito en tu presencia Yo no sé si misma trajo tu inocencia Lo que sé que tú no tienes competencia Por eso que yo te espero Con paciencia Cuando recuerda tus ojos bonitos Yo imagino los angelito Por eso siempre que a Dios le suplico, que digas que si sin una cita te invito Por eso ven, ven, ven Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven Todo el mundo como el coro Tu angelito soy yo Tu amor bendito soy yo Un regalito de Dios Tu angelito Tu amor bendito Cariño sí Soy tu angel, tu angelito Yo soy tu angel, tu angelito Yo soy tu angel, tu angelito Tú sabes que yo soy tu angelito Y tú Eres mi reina Ay, tú eres mi reina La criatura maya Y ya quiero bailar contigo Volando El viento, tu pelo moviendo Hablar cerca susurrando Decirte lo que estoy sintiendo Cuando recuerdo No le imagino No le imagino Los ángeles benditos Por eso siempre que a Dios le suplico Que digas que si sin una cita te invito Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Como dice el coro Tu angelito soy yo Tu amor bendito soy yo Un regalito de Dios Tu angelito soy yo Tu amor bendito Y yo soy tu angelito Y yo soy tu angelito Por eso ven, ven, ven Con 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 tu angelito Un aplauso para la quinceañera, por favor Para mí es un placer poder compartir con todos ustedes Yo quisiera saber cómo te sientes, mi amor Nerviosa ¿Estás nerviosa? De eso se trata Yo sé que esto es un nervio, son nervios de alegría, de felicidad ¿Y tú sabes a quién tienes que darles las gracias por esto? A mis padres A tus padres Quienes se esforzaron y lograron hacer posible esta noche especial para ti Con todos tus amigos ¿Seguimos con la música o no? Que siga la gozadera, DJ Si se la sabe, la cantan conmigo Ayer pregunté por ti, pa' saber cómo te va Me dicen que estás feliz, viajando de aquí pa' allá Que tienes cuenta en Beijing, en Suiza y en Panamá Mansión en Berbelins y un yate que tiene paz Pero me ha llegado un mensaje de texto Que dicen que me haces falta y extraño en lo nuestro Y yo cuando lo leo me digo ¿Qué es esto? No olvides que cambias de amor por presupuesto Materialista, interesada y ya Lo tuyo es rumba, dinero y fama Si no es con visa, negra dorada Entonces tú das Pa' enamorarte de un buen hombre ¿Por qué? Lo tuyo es solo billete El carro, la casa, el barco y el avión Lo tuyo es el pa' quererte Hagamos más fuerte nuestra redacción Lo tuyo es los intereses Comprarte un pibes y viajar pa'l exterior Lo tuyo es que cuando me besen Comprarte un pibes y viajar pa'l exterior Que nos damos amor sincero Hay amor del bueno ¿Qué importa el dinero? Si hay amor, amor del bueno Materialista, interesada y ya Lo tuyo es rumba, dinero y fama Si no es con visa, negra dorada Entonces tú das Pa' enamorarte de un buen hombre ¿Por qué? Lo tuyo es solo billete El carro, la casa, el barco y el avión Lo tuyo es el pa' quererte Hagamos más fuerte nuestra redacción Lo tuyo es los intereses Comprarte un pibes y viajar pa'l exterior Lo tuyo es que cuando me besen Comprarte un pibes y viajar pa'l exterior Que nos damos amor sincero Hay amor del bueno ¿Qué diablos importa el dinero? Si hay amor, amor del bueno Esto es pura gozadera Pa' que lo baile La criatura bebé La criatura bebé Casier El mágico ¿Cómo dice? Hay materialista Interesada y ya Lo tuyo es rumba, dinero y fama Si no es conmisa Pero adoraba Entonces tú das Pa' enamorarte de un buen hombre ¿Por qué? Un aplauso para todos ustedes